Y bien amigos, ahora vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas. En este caso se encuentra con nosotros el abogado José Alomía, quien es presidente de la Federación de Abogados del Ecuador. Doctor Alomía, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isobsky le saluda. Muchas gracias. Igual a ustedes me gratuito de eterna por tomarme en cuenta para emitir una opinión jurídica. Ahora doctor, precisamente sobre eso. Y en este caso, pues el tema que debemos traer a colación es la sentencia de la Corte Constitucional, en la cual se analizó la disposición que obliga a los abogados y asesores a reportar la existencia de sociedades en paraísos fiscales. ¿Podría usted explicarnos cuáles serían los antecedentes, el objeto y la motivación de esta decisión de la justicia constitucional? Sí, los antecedentes son una resolución de carácter administrativa emitida por el Servicio de Rentas Internas, el SREI, en la cual se nos obligaba a los abogados a revelar el secreto en nuestros clientes, en este caso en materia tributaria. Es decir, si nosotros por el ejercicio de nuestra profesión teníamos que llegar a conocer y tenemos que llegar a conocer si algún cliente, persona natural o jurídica, ha incurrido en algún ilícito tributario de cualquier naturaleza que sea. Teníamos la obligación de reportarlo al Servicio de Rentas Internas. Igual cosa si conocíamos que, como en este caso en concreto, el tema de la constitución o inversión de capitales en paraísos fiscales, que es parte de los ilícitos tributarios que la ley en general los tipifica como tal, los sanciona de una u otra manera. En este caso, lo atentatorio a la constitución y al ejercicio libre de la profesión es que sea el abogado el que tenga que denunciar a su propio cliente. Entonces, el fundamento constitucional y legal es el hecho de que el ejercicio de la profesión está debidamente amparado tanto en la constitución como en convenios internacionales de derechos humanos y en nuestras propias leyes orgánicas, el código orgánico integral penal y el código orgánico de la profesión judicial, en normas en las cuales se nos prohíbe a los abogados revelar el secreto de nuestros clientes. Entonces, esta posición original del ESEI es tributaria en obligar al abogado en su ejercicio profesional a violar la ley, lo cual a nosotros nos parece atentatorio al libre ejercicio profesional. Entonces, hubo colegas, tanto representantes como de diversos gremios como personas naturales, que optaron por la demanda de inconstitucionalidad. Finalmente, la Corte Constitucional leyes y nos ha dado la razón y ha declarado inconstitucional esta resolución. Ahora, cuando existían normas de jerarquía inferior a la Constitución de la República, pero muy superiores a una resolución de carácter administrativo emitida por el ESEI, estamos hablando de los dos códigos que usted nos mencionó, tanto el código orgánico integral penal que tipifica el delito de prevaricato de los abogados y cuando más el código orgánico de la función judicial que norma las sanciones e inhabilidades en las que podría incurrir un abogado que precisamente no se ciñera a este privilegio que debe tener relación con su cliente, que consiste en mantener sigilo con respecto a las actividades y poder asesorarlo en vez de tener que denunciar al propio cliente. Cuando existe esto de aquí, diría usted que a nivel del servicio de rentas internas se buscó una intromisión en el libre ejercicio de la profesión jurídica a través de una resolución de carácter administrativo, no obstante que existen estos dos códigos que usted nos ha mencionado. Sí, evidentemente que había, y hay una intromisión, ¿no? Vale recordar que, por ejemplo, la unidad de contralavado de activos, la UAFE, también emitió hace pocas veces una nueva resolución en el mismo sentido. Es decir, el Estado pretende utilizar al abogado en su ejercicio profesional, como un delator, como un agente delator, lo cual contribuye a aumentar la incertidumbre respecto a la seguridad jurídica. En este país se respeta o no las normas. A nosotros, no solo que nos afectaba el convertirnos en delatores de nuestros propios clientes, sino que también se da la certeza de que los abogados no podemos ni siquiera defender a nuestros clientes. Darles una guía, es decir, si usted está incurriendo en ilícitos, no lo haga, por ejemplo. O si usted lo sigue haciendo o lo hace, puede llegar a tener esta sanción penal o esta sanción tributaria exclusivamente. Pero, dice, no, usted tiene la obligación de convertirse en un delator. Es decir, definitivamente hay una intromisión en el ejercicio profesional. Le está dejando al ciudadano en indefensión y al abogado en la imposibilidad de ejercer su profesión. Que no solo va a ser el ayudarle a proteger esas actividades ilícitas, sino a que el ciudadano se reenrumbe por la legalidad y por la constitucionalidad de sus actos. Bueno, muchas veces el ejercicio profesional, a lo que respecta a los abogados, pues, en un pasado era regulado por los cuerpos colegiados, como lo es con muchas profesiones. Sin embargo, hoy en día tenemos la figura del foro de abogados. Ya las directrices que regían el libre ejercicio de la profesión dejaron de provenir de los colegios de abogados y pues tenemos este organismo, parte del Consejo de la Judicatura. ¿Considera usted... Ah, y en su momento también recordemos que se trató de expedir un código de ética que regulaba también las actividades de los abogados, que evidentemente no prosperó. ¿Considera usted que esta estructura que busca regular la profesión jurídica sin tratarse de cuerpos colegiados, en el estricto sentido de la palabra, de alguna manera, desfavorecen o limitan el alcance que pueden tener los abogados en el ejercicio de su profesión? Claro, en especial a raíz del advenimiento del régimen del expresidente Rafael Correa, vino un ataque despiadado en contra del ejercicio de la abogacía. Primero, se nos restó legalidad, legitimidad a los colegios de abogados del país. De hecho, afectó a la Federación Nacional que hoy represento. De igual manera, luego vino la creación, a través del Código Orgánico de la Función Judicial, del Poder o del Consejo de la Judicatura, que es un registro estatal propio de regiones fascistas o fascistoides, que sea un órgano del Estado el que controle y regule el ejercicio profesional. Llegamos a las sanciones, llegamos al ámbito disciplinario, somos sujetos de sanción por parte de un órgano del Estado, cosa que no sucede en casi ninguna de las profesiones, pero desgraciadamente los abogados así. Sobre esas normas presentamos una demanda de inconstitucionalidad también a la Corte Constitucional, que resuelta casi a los 13 años. Prácticamente le da la razón al Estado. Y dice que está bien que alguien controle esa sentencia, desgraciadamente dice que está bien que el Estado controle a los abogados, sino quién les va a controlar. Que está bien que se cree un organismo estatal, donde tienen que afiliarse obligatoriamente a los abogados, vulnerando el derecho a la libertad de asociación, como lo consagró el ex Tribunal Constitucional, cuando dictó su sentencia en mayo del 2008, que decía que no cabía la afiliación obligatoria a los colegios de abogados porque vulneraba el derecho a la asociación. Sin embargo, cuando se nos obliga a afiliarnos al fuera del Consejo de la Judicatura, no, ahí no vulnera el derecho a la asociación. Una sentencia muy lamentable, triste, de la actual Corte Constitucional, que se ha ganado el respeto a la ciudadanía por sentencias de invalorable aporte a los derechos tanto constitucionales como humanos en el Ecuador. Sin embargo, esa sentencia consagra esta dependencia que tenemos los abogados hacia un organismo estatal como el Consejo de la Judicatura. De nuestra parte, vamos a seguir peleando porque se reinstaure a plenitud la libertad de asociación de los abogados y el derecho a ejercer libremente nuestra profesión y de igual manera. Doctor José Alomía, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, gracias por estar con nosotros en esta mañana en UCSG Noticias. Muchas gracias a ustedes por tomándonos en cuenta y estamos a la hora.